Pues sí, acabo de hablar con mi hermana hace rato, y hay un tema importante, además, tuve la suerte de platicar con mi hermana hace un par de días, ayer o hoy, pero no sé si hay temas que sí, que se hagan, que se tiene que ver con mi hermana, y también platicamos estos temas, y todo lo que está en mis manos, y la verdad es que siempre que es una actitud, siempre esperas que tenga mucho éxito, pero con más, Entonces imaginamos que fuera Zona Única es el proyecto más visto en la plataforma en un examinario mundial, que está en primer lugar en el top 10 en más de 40 países.